Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. La atmósfera de nuestro planeta está formada por varios gases. Los más conocidos son oxígeno, nitrógeno, argón, vapor de agua, ozono, dióxido de carbono, monóxido de carbono, gases nitrogenados, entre otros. Varios de estos gases son los responsables de la absorción y emisión de la radiación infrarroja del Sol. Esto causa que se caliente la atmósfera interna y la superficie del planeta. Este fenómeno se ha llamado efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural y no lo podemos evitar. Es gracias a este que ha sido posible el desarrollo de la vida. Si no tendríamos estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, la temperatura promedio de la Tierra estaría muy por debajo del punto de congelación del agua. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano y el ozono. Lo conocido como calentamiento global no es más que el incremento de la temperatura media a nivel de superficie del planeta en que vivimos, y esto es debido al aumento en la cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Es posible aportar desde nuestros hogares a disminuir esas emisiones de gases de efecto invernadero? Sí, claro. ¿Cómo te suena la idea de no utilizar plásticos de un solo uso? Como por ejemplo, platos desechables, sorbetes, botellas plásticas, utensilios desechables, envases de poliestireno, bastones de los cotonetes y envoltorios de alimentos. Una idea adicional, considera por ejemplo, premiar con tu capacidad de compra a las empresas cuya huella de carbono sea cero. Huella de carbono cero. No, la empresa debe demostrar que sus emisiones están equilibradas con una cantidad equivalente de gases de efecto invernadero retirada de la atmósfera o fijada por plantas. Si vamos incorporando estas acciones en nuestro diario vivir, estamos generando cambios positivos y fortaleciendo nuestra conciencia ambiental. Les hablo Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.